Ya te estaban esperando los fusiles del poder, las armas del egoísmo, listas para defender. Tantos años de avaricia, procurando enriquecer, sus bolsillos ya repletos, manteniendo al pueblo hundido en la miseria. Tantos años de avaricia, procurando enriquecer, a los niños, a hombres nobles y sencillos, a corazones bien ácidos, a sembradores de esperanzas, para los pobres que se mueren. Aunque sus balas derramaron, tu sangre por aquellas calles, sabelo hermano, no fue en vano, pues hoy te encuentro como siempre, en cada obra que ha nacido, en la sonrisa de la gente, en cada llama que se enciende, en cada grito de esperanza, en la memoria de la gente, en la memoria campesina, en la memoria del obrero, en la memoria de nosotros, de todos nosotros, de todos nosotros, de todos nosotros. o o o o o o o o Todos nosotros